Muy buenas tardes amigos, aquí estamos, argentinísima, para toda la República Argentina, en vivo, han pasado apenas unos par de minutos de las 5 y media de la tarde, 17 y 30 horas, si usted así lo prefiere, que calor en Buenos Aires, mamita mía, tengo 30 años de televisión, la primera vez que hago el programa en camisa, ¿por qué? Porque hay un calor fenomenal, y Jorge, ¿a usted le gusta el calor? Me gusta el calor, pero claro, me gustaría estar donde van a ver ustedes, a mucha gente de todas las edades, disfrutando nuestro mar, aquí cerquita, en la costa, apenas comienza en San Clemente hasta Mar Viajó, lo tenemos todo grabado, recorrido, ustedes podrán apreciar lugares donde estar, donde comer, donde andar a caballo, bañarse, todo puede hacer usted, y con este calor, con este calor le diría a Isabel, mi esposa, querida preparar las valijas, y nos vamos, son nada más que 300 kilómetros de aquí, ¿y qué pasa Jorge? Hoy no está el concurso más cerca de tu historia, van a estar la semana que viene, los últimos semifinalistas, vamos a estar buscando el nuevo y último finalista de este concurso intitulado Más Cerca de tu Historia. Pero antes, yo que he entrevistado a más de mil científicos, también lo he hecho con empresarios capaces de poner máquinas en movimiento y darle trabajo a la gente, sobre la base de la organización, del estudio, de la búsqueda constante de la excelencia, por eso la empresa que voy a presentar ahora es un ejemplo, no solamente para todos los argentinos, un ejemplo a seguir, sino también tomar en cuenta que certificando normas de calidad, como lo ha hecho esta empresa, va internándose, como debe ser, para darle trabajo a la gente, poniendo máquinas en movimiento en todo el continente. Esto, reitero, tiene que ver con la inteligencia de los creadores de esta empresa. Yo tuve la ocasión, hace muchos años, de entrevistar en reiteradas oportunidades a Sebastián Bagó, un hombre íntegro de una enorme capacidad, apasionado, que ha hecho con sus hermanos crecer a Bagó de una manera, reitero, que debe llenarnos de orgullo a todos los argentinos. En esta oportunidad, les voy a presentar el sector que tiene que ver con la veterinaria, con todos los elementos indispensables para que nuestras vaquitas se puedan vender en el exterior. Atención, porque la biotecnología, en esta empresa que tiene más de 70 años de trayectoria, ha sido fundamental desde hace muchos años. Y entonces, todo, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de una empresa y a la cantidad de gente que le da trabajo, es porque la educación, como le decía yo a Sebastián Bagó hace muchos años, la ciencia y la tecnología, materia, materias a las que vos has tomado muchísimo en cuenta. También lo que has hecho en materia de especialización de la gente que te rodea, fundamentalmente trabajando en ciencia y en tecnología. Por eso aquí estamos. En este día martes, muy caluroso, en vivo, de Buenos Aires, haciéndoles ver que hay una ventana a la esperanza que se abre en la sociedad argentina cuando empresarios como Bagó, cuando empresas como estas, que apuntan siempre a la búsqueda de la excelencia para que los productos que están y se utilizan en la Argentina, no son en el país, se ingresen en el mundo y se generen las divisas que la sociedad necesita para que definitivamente la clase de dirigente política argentina destine todo lo necesario a seguridad, salud, educación, trabajo para todos. Con muchísimo gusto presento a este amigo. Verán ustedes en este documental, dirán, pero esto es en la Argentina. Sí, esto es en la Argentina. Esta es la buena noticia de la que no se habla. Esto es máquinas en movimiento, hombres de ciencias, trabajando técnicos, profesionales y obreros, sabiendo que se reemplaza el yo por el nosotros y le vendemos al mundo nuestros productos. Atención, país. Felicitaciones, Bagó. La empresa Biogenesis Bagó trabaja por la evolución de la salud animal desde hace más de 70 años. Se trata de una compañía pionera en la producción de vacunas, antiparasitarios, antibióticos, hormonales y suplementos vitamínicos y minerales, especialmente desarrollados para la región. La excelencia de sus productos comienza con la elección y control de materias primas. Selecciona cepas de alta calidad inmunogénica. Cuenta con una planta modelo única por su tecnología y capacidad de producción. Produce células, virus y bacterias a escala industrial. Sus controles en el proceso de elaboración garantizan la consistencia en cada serie de producto. Además de los métodos convencionales, desarrolló y patentó una nueva metodología de cultivo celular y de producción viral para asegurar la mayor calidad y cantidad de antígenos en cada una de sus vacunas. Posee un equipo de profesionales dedicado al control y aseguramiento de la calidad. En paralelo, es la única planta productora de vacunas que cuenta con certificación de buenas prácticas de manufactura, GMP. Desde el año 2001 contamos con la certificación ISO 9001, que es un tipo de certificación que hace hincapié y apunta a la gestión de los sistemas de calidad y que toma en consideración, obviamente, desde el desarrollo del producto, su proceso de elaboración y la asistencia técnica luego de la venta. La empresa que nos certifica año a año, o sea, que nos hace seguimiento año a año y recertifica esta norma cada tres años, es el TUV, una empresa alemana. Y en el año 2012 certificamos también las normas ISO 14001, que hacen al cuidado de los recursos y el medio ambiente. También es revisada periódicamente, o sea, anualmente, y recertificada cada tres años por la misma empresa. Y en el año 2002 surge la normativa del CENASA 482, que establece las condiciones y el marco para la certificación de buenas prácticas de manufactura. Posee una capacidad de producción anual de 30 millones de dosis de vacunas antirrábicas, 100 millones de dosis de vacunas combinadas y 200 millones de dosis de vacunas antiaftosa. El prestigio de su vacuna antiaftosa la ha convertido en el principal proveedor de todos los países de la región, con campaña oficial de vacunación. BioAftogen es la única vacuna aprobada para la comercialización ante una emergencia sanitaria en Norteamérica. El primer acercamiento fue con el Banco Norteamericano de Antígeno, para controlar eventuales brotes de fiebre aftosa en Canadá, Estados Unidos o México. Nosotros redoblamos la apuesta y más allá de ser proveedor del banco, logramos registrar también la vacuna como producto terminado. O sea que la vacuna que hoy utiliza un ganadero en Argentina es la misma vacuna que está registrada en Estados Unidos para que la use un ganadero en Canadá o en Estados Unidos, que son los dos países donde la tenemos registrada. Y ese desarrollo tecnológico fue amparado por este marco de calidad sobre el cual venimos trabajando. Fue lo que vieron gobiernos como el de China como únicos para invitarnos a hacer un joint venture con una empresa china y construir una planta de producción de aftosa como la que está acá, pero con el doble de capacidad de producción. Iniciamos la construcción de la planta hace un año, estamos en proceso de eso y va a empezar a operar en 2016. Nosotros vamos a estar elaborando y comercializando vacuna aftosa con el mismo estándar de calidad que tenemos acá. Con la introducción de equipamiento de última generación, evolucionó en nuevos sistemas de producción, concentración y purificación de antígenos que combinados con coadyuvantes específicos, le permiten formular las vacunas más potentes y eficaces. Recientemente y en virtud de su labor, la compañía fue galardonada por una prestigiosa editorial. Acabamos de recibir el premio a la mejor empresa latinoamericana, otorgado por una editorial británica que se llama Animal Farm, que es muy probablemente la editorial de mayor llegada dentro de la industria farmacéutica a nivel internacional, donde ellos destacan a Biogenesis Vagó como la primera empresa de origen privado capaz de reunir los estándares de calidad para poder ingresar en el mercado chino. O sea, ese fue un hito que se traduce en una planta o que se ve a través de la construcción de una planta, pero que tiene todo un antecedente y una trayectoria en términos de calidad que te permiten lograr este tipo de objetivos. O sea, no es solamente la tecnología, sino la tecnología dentro de un marco y una filosofía de calidad que nos hizo realmente únicamente. Con una línea completa de productos para el mercado de grandes animales, exporta a todos los países de la región, llegando a los veterinarios y ganaderos que buscan día a día incorporar tecnología para incrementar la productividad. Una compañía que pone el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio de la producción ganadera, una empresa que apuesta por la evolución de la salud animal. Biogenesis Vagó, agradece el acompañamiento de las siguientes empresas. Ritmo Logística, presente en Brasil y Argentina, transportando con calidad y seguridad. Laboratorios Plásticos, empresa dedicada a la fabricación de envases y artículos plásticos. Sofisticado sistema de producción compatible con la industria de altas exigencias microambientales. Amplia línea de envases y artículos plásticos. Calidad total. Laboratorios Plásticos, especialistas en la industria farmacéutica y veterinaria. Saluda y agradece a la compañía Biogenesis Vagó, la confianza depositada en sus productos. Speed Center, servicios de seguridad, asesoramiento y provisión de seguridad privada integral. Profesionales capacitados, supervisión con personal físico y electrónico. Excelencia, responsabilidad y seriedad. La firma Speed Center, acompaña a la empresa Biogenesis Vagó y la felicita por su labor. Todo Aceite, empresa dedicada a la producción, comercialización y distribución de aceites comestibles vegetales y sus subproductos. Todo Aceite, saluda a la compañía Biogenesis Vagó. Todo Aceite, el buen sabor, se reconoce. Chemo, materias primas de última generación para la industria farmacéutica, veterinaria, nutrición animal y agroquímicos. El mejor servicio del mercado. Chemo, un paso adelante. Chemo, acompaña a Biogenesis Vagó. Sterilox, el servicio de esterilización más amplio del mercado. Especialistas en procesos de óxido de etileno y vapor de agua. El más sólido respaldo. Búsqueda constante de la excelencia. La firma Sterilox, trabaja junto a Biogenesis Vagó. Establecimiento Gráfico Franco, diseño, desarrollo y producción de packaging. 40 años de experiencia en el mercado gráfico. Certificaciones internacionales. Establecimiento Gráfico Franco, acompaña a Biogenesis Vagó. Ionix, ionización gamma, energía al servicio de la salud. La firma Ionix, saluda a la compañía Biogenesis Vagó. La acompaña orgullosamente en su labor diaria y la felicita por cada uno de sus logros empresariales. Ionix, ionización gamma. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La organización de Biogenesis Vagó, de Vagó Compañía, tiene que ver con ese orden armonioso que supieron hacer y llevar adelante los Vagó. Y ese orden, yo que entrevisté a más de mil científicos, miren qué comparación voy a hacer. Fernando Pitossi, que estuvo acá hace un mes y medio o dos, que yo lo entrevisté hace 15 años, es una autoridad mundial en células madre. Fernando Juan Pitossi. Una autoridad mundial en células madre. Y en su libro, que son las células madre, de Editorial Pai 2, esta querida editorial, para que vean cuánto tiene que ver la organización y la comunicación en nuestra humanidad, en cada uno de ustedes. No sería posible la vida si nuestras neuronas, y me apuran aquí, y apelando a una de las 86 mil millones de neuronas que tengo en el cerebro, no sé si estarán todas funcionando, señora directora, Mabel Martínez, continúo, a pesar de que usted me apura, diciendo que estas 86 mil millones de neuronas que tenemos en la cabeza, fíjense en ustedes, se comunican entre ellas, tienen una interconexión, 200 mil compañeritas de ellas se comunican. ¿De qué habla este hombre? Y ni qué hablar de las células. Sin organización y sin comunicación, nuestro individuo, Jorge Román, usted, señora Isabel, mi mujer, no tendríamos vida, ninguno de nosotros, cada uno de nosotros. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver que la empresa que presenté, lo mismo que hace un ser humano naturalmente, organizándose y comunicándose, como me lo enseñó, entre otros, Fernando Pitossi, una autoridad mundial, en células madre, recomiendo este libro, Que son células madre, Gracias, gracias Sebastián Toro, querido director. Aquí estamos, ya el libro, maravilloso. Van a aprender mucho, ¿eh? Muy bien. ¿Saben por qué estoy en camisa? Lo dije en la apertura del programa, porque acá hace un calor en Buenos Aires, impresionante. Isabel, Carmencita, de 93 años, preparen las valijas, la cañita, mi caña de pescar, me voy al mejor lugar de la Argentina. Está lleno de gente, por eso está lleno de gente. Me voy al partido de la costa. Yo quiero ese lugar, lo amo. Y no sé si queda bien decirlo, a mí me aman y me quieren también en ese lugar. Lo dije la semana pasada y lo reitero ahora. Ahí he criado a Fernando y a Rosana, en esa riqueza que tienen sus aguas, que son más, que tienen más grados de calor que las del sur, que está llena de vitaminas, que son además muy cómodas y no peligrosas para los niños y para las personas mayores, pero que se llena de jóvenes, desde San Clemente hasta allá, ¿eh? ¿Hasta dónde? Hasta pasando Mar de Ajó, hasta Costa Esmeralda, que es un lugar hermosísimo. Es lo que te vamos a presentar ahora, por eso estoy en camisa. Me saqué el traje después de 30 años, porque es insoportable el calor en Buenos Aires. Prepárese para irse al partido de la costa. ¿Qué le parece? ¿Ya está preparado el autito? Puede ir en colectivo, puede ir de muchas maneras. De San Clemente, la primera parte, a Santa Teresita. Preparate, Fernando Castro, vos también, ¿eh? Y Gabriel, a tu mujer y tus hijos. ¡Atención, país! Polo de atracción durante cada verano, el partido de la costa de la provincia de Buenos Aires, sabe conjugar el atractivo de sus variados paisajes, con el continuo pero planificado desarrollo de las ciudades balnearias, que la conforman, y los pequeños enclaves marítimos de enorme atractivo natural. Sus amplias playas vírgenes, sus imponentes médanos y sus bosques perennes, se extienden por kilómetros y dieron lugar al nacimiento de apacibles localidades, ideales para el descanso y el relax. Los balnearios se suceden uno tras otro, cada cual con su particular perfil. El partido de la costa está ubicado al sudeste de la provincia de Buenos Aires, y es la zona de playas marítimas más cercana a la capital federal. Ocupa una franja de 96 kilómetros de largo, y un ancho variable de 2 a 4 kilómetros, donde la costa argentina se interna más en el océano Atlántico. Muy cercano a la unión del río de la Plata con el océano Atlántico, San Clemente del Tuyú encabeza la cadena de balnearios que conforman el partido de la costa. Sus playas son realmente extensas y rodeadas de grandes dunas. Es uno de los lugares preferidos por los amantes de la pesca deportiva, y por quienes disfrutan de los platos de la cocina marinera. Hablar de San Clemente del Tuyú es hablar de Mundo Marino, uno de los más importantes complejos de entretenimientos en la Argentina, el primer parque temático instalado en nuestro país, y el oceanario más grande de América del Sur. Se encuentra a escasos metros del puerto en San Clemente del Tuyú, abarcando un total de 17 hectáreas. Posee además un anfiteatro en el lago, imagen show, teatro sorpresa, albergue de pingüinos, túnel subacuático, castillo medieval, safaris por los pantanos, y variadas actividades que lo convirtieron en uno de los destinos turísticos recreativos más conocidos y exitosos de la Argentina. Su importancia y prestigio es también reconocida en varios países de la región. Continuando con las atracciones de San Clemente, Termas Marinas representa un nuevo concepto en parque termal. Cinco bellas piscinas de distintas profundidades, caprichosas formas y con 162 hidrojets. El parque posee aguas termales minero-medicinales de excepcional calidad. Son las primeras aguas termales del país en la costa atlántica. La gran atracción del parque es la imponente piscina con olas, cosquilleo, espuma y adrenalina a través del increíble oleaje de agua dulce que alcanza olas superiores a los 2 metros de altura. Termas Marinas posee una de las únicas piscinas de su tipo, con tecnología de última generación. Asentado sobre dunas, el hermoso vivero Cosme Argerich es uno de los orgullos que tiene la ciudad de San Clemente. Además del vivero mismo, donde todos los días del año se siembran, cuidan y extraen árboles de todo tipo. El predio posee talleres, viviendas, un hermoso paseo forestal que lo recorre y un complejo deportivo. Mundo Ecuestre es la marca registrada en materia de cabalgatas en San Clemente, donde se realizan paseos por las chacras y clases de equitación. Las Toninas es un lugar de encuentro familiar y paseos en el sosiego de sus playas. Además, su manso oleaje deposita una gran diversidad de caracoles. Un pueblo de artesanos y paseos de esparcimiento naturales y culturales. Las Toninas invita al relax, la tranquilidad y el disfrute. Costa Chica es una pequeña localidad balnearia ubicada inmediatamente al sur de Las Toninas. Rodeada de unas playas vírgenes, le dan un encanto natural que brinda al turista la posibilidad de recrear la vista ante tanta belleza. Santa Teresita ofrece más de 3 kilómetros de amplias playas para disfrutar en familia y la posibilidad de practicar todo tipo de deportes náuticos y playeros. Es un lugar de esparcimiento y desconexión activa, donde la práctica de deportes caracteriza a la localidad que cuenta con su Golf Club, institución que reúne una de las mejores canchas de golf del país, en un predio de 54 hectáreas, que incluye la cancha profesional de Nueve Hoyos, un campo hípico con su escuela de equitación y salto, como así también una cancha de tenis y el famoso Jaguel del Medio. Para quienes gustan de lo natural, Santa Teresita invita a recorrer su bosque y centro comercial, Camino del Jaguel. Es el lugar ideal para disfrutar de un paseo en medio del bosque, con un entorno natural único por su belleza e historia. Cuenta con locales comerciales, área gastronómica y de esparcimiento, siendo el marco ideal para descansar y serenarse en el encanto de la naturaleza. En la costanera se puede visitar la Carabela Santa María. Esta réplica exacta de la carabela en la cual llegara Cristóbal Colón, a las costas americanas, es la segunda en exactitud que existe en el mundo, encontrándose la primera en Barcelona, España. La nave tiene 23 metros de largo y 8 metros y medio de ancho, con una altura de aproximadamente 7 metros, está realizada totalmente en madera. Su estructura es de quebracho y está forrada lateralmente en tabla urunday. Actualmente funciona como oficina de informes turísticos y como centro cultural, realizándose en ella exposiciones de todo tipo. En la planta alta de la terminal de ómnibus de Santa Teresita, funciona el Museo Temático de Malvinas, una visita ineludible y un gran aporte para el turismo histórico y cultural. Un espacio para la memoria, por los que quedaron, por los que volvieron. Este verano, el Partido de la Costa te espera. ¡Acercate! Caima Viajes, operador receptivo, traslados en combi. Vamos a termas marinas y mundo marino. Caima Viajes, paquetes turísticos con alojamiento. Hotel Residencial de Campo, Estrella de Ángeles, Pileta, Cocina, Laguna de Pesca y Cabalgatas, Precios Módicos, Hotel Residencial de Campo, Estrella de Ángeles, Ruta 11, kilómetro 315, del lado de General Lavalle. Venga y olvídese del mundo. Joaquina Surf Shop, cursos profesionales de surf con profesor matriculado, ventas de tablas de surf, skate y accesorios. Joaquina Surf Shop, en San Clemente. El Vesubio, productos de armería, pesca, camping, náutica e indumentaria. Trámites ante el Registro Nacional de Armas, RENAR. Su responsabilidad y compromiso con cada cliente lo distingue. El Vesubio te espera en San Clemente del Tuyú, calle 21, número 399, esquina Avenida 3. El Arca de Noé, alquiler de departamentos, costanera y calle 40, Las Toninas, Partido de la Costa. El Arca de Noé, encontrá lo que buscás. El Atlántico, transportes y servicios, Avenida Costanera 1832, Las Toninas, Partido de la Costa. La compañía El Atlántico te ofrece la mejor calidad y el más firme compromiso y responsabilidad empresarial. Marcela González, negocios inmobiliarios, Avenida 7, número 2080, Las Toninas. Y ahora también en Pinamar, Rivadavia 1781, www.marcelagonzalez.com.ar Farmacia Parque Golf, Avenida 32, esquina 13, Santa Teresita, Partido de la Costa. La mejor atención, artículos de primera calidad, Farmacia Parque Golf. Perimetral Santa Teresita, fábrica de tejido romboidal, venta al público, ferreterías y corralones, colocación de cercos perimetrales. Slap, lavadero familiar, retiro y entrega a domicilio. La mejor calidad, confiabilidad y compromiso al servicio de cada uno de sus clientes. En Santa Teresita, calle 37, esquina 4. Slap, lavadero familiar. Porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante. Porque estaremos transformando nuestro carbón en energía, cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales. Porque seremos parte del interconectado nacional, introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Energía para Santa Cruz y el país. Agradecemos a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, CAEM, por la donación de dos Smart TV de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de elemento vital. CAEM, por una minería limpia, segura y sustentable. O-TEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Motocicletas Brava, productos de gran calidad, precios competitivos y servicio de postventa. Amplia variedad de modelos y concesionarios en todo el país. Que lindo lugar, Partido de la Costa. O sea, no cambie de canal porque vamos a seguir. Tenemos dos documentales más para gozar, para contagiarse, para decirle a la familia, preparemos la valijas, vamos a este lugar tan hermoso de nuestro país. El día de hoy que hace tanto calor, nada mejor yo, anhelo, sueño estar en ese lugar. Fuera de cámaras alguien me preguntó, pero son 86 mil millones las neuronas. Jorge, sí, son 86 mil millones de neuronas. ¿Y qué es eso de conectarse? Mira, hay 17 mil 800 millones de conexiones entre las mismas. ¿Está usted seguro, señor? Y bueno, algo sí. Yo leo 10 horas por día hace 40 años y no sé nada de nada. Pero algunas cosas, unas van quedando. Pero yo lo de las neuronas, como lo podemos decir, y las células, o nuestros propios órganos, es para que vayamos comprendiendo todos la importancia que tiene la organización en cualquier ámbito de la vida, partiendo, por supuesto, de la familia, la organización. Y esa organización es completita, como el tema de las neuronas, si se comunican, si hay comunicación. ¿Y por qué dice todo eso? Porque vamos a emitir una opinión que pueden tener mis opiniones, y está muy bien que así sea, porque lo que yo opino, creo que es como es, pero tal vez sea todo lo contrario. Entonces, organización, comunicación entre nuestras células y en las 86 mil millones de neuronas que tengo en el cerebro, funcionarán todas. Hay 200 mil aproximadamente que hacen posible una comunicación con algunas de las 86 mil millones. Y por lo tanto, hay 17 mil 800 millones de neuronas conectadas, cuando digo pocas pavadas. Y la comunicación, ¿cómo andan en sus casas? ¿Cómo es la comunicación de los hijos con los padres? ¿De los nietos con los abuelos? ¿Es una comunicación que está conectada a través del telefonito, de la tableta, de la computadora? ¿Y qué piensa, Jorge? ¿Está bien o está mal? Una cosa es estar conectado y otra cosa es estar comunicado. Si pongo en la tableta, abuelita, que quiero mucho, le mando un mensajito, y no voy a ver a la abuelita y le digo, abuelita, te quiero mucho, y le doy un abrazo y varios besitos. ¿A usted qué le parece? ¿La comunicación es la misma? Si usted le dice a su pareja, hombre o mujer, y se lo manda por mensajito, te quiero mucho, Carlos, yo también, Alejandra, Mabel, Isabel, Manuelita, Francisco, Paco, o cualquier nombre al que se le ocurra. Es muy distinto a ir y decírselo a la persona, te quiero, y te quiero mucho. Especialmente si es nuestra madre y muy especialmente si son nuestros abuelos que tal vez ya no se puede afirmar están en lo que supuestamente es aquí en la Tierra el final del viaje. Por lo tanto, si nuestro cuerpo tiene vida solo porque tiene una organización como me la ha enseñado una autoridad mundial en células madres que estuvo acá, Pitossi, y no hay vida posible si las células no están organizadas, pero además comunicadas, lo que hace que se desinhiban a veces entre ellas, y de pronto aparece una cuando no le da bola a la otra, y a otra y a otra y aparece una multiplicación, un cáncer. Que bien explicado está en ese libro, que son las células madre. Fíjense, señora, señor, jovencito, la importancia que tiene la organización natural de la existencia del hombre. Están organizados nuestros órganos, pero comunicados. Están organizadas nuestras células, pero comunicadas. Nuestras 86 mil millones, curado y grave esto, de neuronas, están interrelacionadas. Hay conexiones, 17 mil millones de conexiones. Y solo es posible, fuera de nuestras humanidades, comunicarme con mi madre, con mi padre, con mis hijos, con mis nietos, con mis abuelos, con mis primos, mis hermanos, mis tíos, mis vecinos, que son parte importante de la existencia del hombre. Dicho esto, y saliendo de todo esto, le pregunto a la directora Mabel Martínez, que está por ahí, a lo que viene ahora, atención, Esteban Toro, mi director, atención, ¿qué es lo que viene? La industria de la construcción fue calificada muy bien, desde mi punto de vista, y lo va a compartir, como la industria del bienestar humano. Yo digo hace muchos años, que la industria de la construcción hace posible las realizaciones del 80% de lo que el hombre anhela, sueña y necesita, llámese el techito, la vivienda, la escuela, el camino, el puente, el negocio, la empresa, la industria, el comercio, la potabilización del agua, los desagües cloacales, la energía. ¿Cuántas cosas hace el hombre, a través de la industria de la construcción, que le da trabajo hoy a casi 500.000 personas? Personas, fíjense a lo que me estoy refiriendo, para presentarles, un supermercado, claro, es de un amigo, no puedo evitar decirlo porque así lo es, tanto Alfredo como Gloria, son mis amigos, los conocí cuando comenzaban. El primer supermercado estaba ahí en el Mar de Ajó, es el primer supermercado que hicieron. Trabajaba Gloria, Alfredo, me refiero a Coto, y sus hijos las 24 horas, atendiendo ellos las cajas. Después fueron creciendo. Hoy le dan trabajo a 20.000 personas. Hoy es el supermercado argentino, al que hay que ir, porque los capitales no se van como esas multinacionales, que son su competencia. Y entonces, en la avenida Santa Fe, a media cuadra, ahí en Palermo, es en Santa Fe, tengo eso, o vamos a presentar también el de la costa. El de la costa. Habla Up, estamos en vivo, siendo las 18 horas, casi 15 minutos, al Coto Comercial de la Costa Atlántica. Y eso no inhibe, no hace, no he dicho nada extraño, porque acaba de inaugurar hace poco tiempo, un Coto, en Santa Fe, en el Botánico, Cacicán y no, Escalabrín, ¿cómo se llama esa calle? Que cambió tantas veces de nombre. Donde vivían tan bien, judíos de un lado y musulmanes de otro, y hasta se casaban y hacían negocio, hasta que nos vinieron y nos hicieron un despelote bárbaro, el problema internacional en nuestra bendita tierra, la República Argentina. Bueno, y ahí, además, Coto hace un edificio de 35 pisos. Pero la directora me dice, Jorge, refiérase al Centro Comercial Costa Atlántica. Claro que lo hicimos y está grabado también, ¿no? Y acá leo, 20 hectáreas. Mamita, no lo conozco, lo voy a ir a ver. Obra realizada en tiempo récord, dice, finalizada en seis meses, para lo cual hubo 250 operarios. Pero, te pregunto, directora, no está todo en el guión esto. Y entonces, ¿para qué me das a mí estas cosas? No me interesa. Me interesa hablar de algo que entiendo es más importante. ¿Qué es lo más importante? Hombres trabajando, máquinas en movimiento, y un producto que debe llegarle a Alfredo y Gloria, a la gente de calidad y al mejor precio. Atención, país. Atención, país. Gracias por ver el video. 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 ¿Yo cuántas veces dije esto? Y, no sé, hace 30 años que digo lo mismo, reitero. ¿Esto también se sabe, señora directora? Le pregunto a usted, ¿se sabe esto que le voy a decir? Hago la siguiente pregunta. Dos personas discuten en tu familia, aquí en el estudio, en la calle. Y una le dice a la otra, vos si no la ganás la empatás. Esas personas, ¿saben qué es la discusión? ¿Saben? Le pregunto a la directora, ¿saben eso? ¿Lo saben? No, la directora dice que no lo saben. Por supuesto, porque no lo saben. Si supieran lo que aquí les estoy tratando de hacer pensar, verían que discutir no es pelear. Otra cosa más. ¿Vieron cuando un marido le dice al esposo, a la pareja, o a la quinta pareja, a la novena, o a la amante, o qué sé yo? Uno le dice al otro, siempre querés tener, vos siempre querés tener razón. Cuando uno escucha esto, se pregunta, yo me pregunto, ¿hay un dueño de la razón? Estoy escuchando a dos personas que dicen, vos siempre que tenés razón. ¿No les parece que la razón es una búsqueda? Que tal vez, en la discusión entre dos personas, o cuatro, cinco, o cien mil, esa búsqueda de la verdad razonable, no se encuentra jamás. Otra cosa más. Y esto es importante. Porque aparecen los sabiondos. Yo leo, 10 horas por día, hace 40 años no sé nada de nada. Cuando digo algo, alguien me dice, ah, pero yo ya lo sé. Ah, si ya lo sabe, ¿por qué estas cosas no les llama la atención? A usted, que dos personas están discutiendo, hermanos, amigos, vecinos, compañeros de estudios, familiares, y terminan agarrándose a trompadas. Eso no están, o insultándose, eso no están discutiendo, están peleando. Cuando dos personas discuten, como hacían los griegos, 70 horas sin parar, para ir a búsqueda de la luz, de la verdad que es, pero que no es propiedad de nadie, sino es de aquel o de aquellas personas que la encuentran, esa verdad. El otro, que discutía muerte, lo abrazaba y le decía, muchas gracias por haberme hecho ver la verdad. Esto surgió maravillosamente a través de un acontecimiento en el estudio, donde todos parecen saber de todos. Yo ya lo sé. Usted no dijo nada, no, yo ya lo sé. Si yo sometiera o sometiese a esa persona, no por mis conocimientos, sino por mis desconocimientos, a 100 preguntas, no me contestaría tal vez ninguna. ¿Se entendió? Pero basta, esto me dio calor. No me puedo sacar la camisa porque el señor... ¿Lo pueden mostrar, por favor? ¿Lo pueden mostrar ese señor, hincha de River, amigo mío? Yo soy Cuervo, espero ganar la Recopa, veremos bien. Este es un gran profesional, como todos ustedes. Me metió micrófonos por todos lados. Me tocó el cuero, el cuerpo. Se dio, pero me gustan las minas. Yo tengo ojos, que a mí me gustan también. Tengo una sola, pero me gustan todas las mujeres. Tengo una sola, que ya están viendo el programa. Si no digo esto, voy a casa, viste, y cobro. Pero bueno, me metió las manos por todos lados y me llenó de cables. ¿No? Un trabajo eficiente. Responsable, como todos mis compañeros, de Dimar. Aquí en la Avenida Córdoba. Casi Rodríguez Peña. Donde estamos haciendo envío a las 18 horas, 20 minutos de la República Argentina. Esto que pretende entretenerlos. No están los jóvenes, no está el concurso más cerca de tu historia. ¿Y cuándo va a estar la semana que viene? Con la última semifinal. Y la directora que apura, y apura, y apura. Y tiene sus razones, porque maneja los tiempos. Eso creo. Y entonces, haciendo caso a ella, ahora nos vamos con Isabel. Y con Carmencita, que tiene nada más que 93 años, y que me hace los fideos cortados a cuchillos, o a cuchillos. Agarrá la caña de pescar, preparemos todo, porque me voy a ver. Mar del Tuyú, Costa del Elte, un millón de pinos. ¿Qué más? Agua verde, qué paz. La Lucila del Mare. Ay, qué lindo. Costa Azul. Y San Bernardo, donde hace 15 años, que Fernando Castro, su encantadora, inteligente y bella mujer, Gaby Tomanzol, con sus dos hijos divinos, que tienen una pinta bárbara, si sabrán de San Bernardo. Pero la Lucila del Mare, un amigo italiano, que él tocaba la mandolina, y la señora del piano, me dijo, ustedes, los argentinos no saben lo que tienen. Digo, no te vas a Italia, Manlio. Se llamaba Manlio en Zeta. No te vas a Italia. Manlio se llamaba. Manlio Zeta. Y le digo, porque me estaban corrigiendo. Y me dice, no te vas a Italia. Manlio en Zeta. No saben lo que tienen ustedes en el Partido de la Costa. Me voy a la Lucila del Mare. El muelle de día pesca. Y de noche cruzo la ruta y saco cazo para comer. Mi mujer toca el piano. Yo la mandolina. ¡Viva el Partido de la Costa, carajo! El Partido de la Costa te convoca año tras año. Continuamos el recorrido. Ciudad balnearia con pintorescos óvalos forestados que dan lugar a una característica urbana peculiar. Mar del Tuyú es la ciudad cabecera del Partido de la Costa. Bordeando sus playas, se extiende esta localidad, en la que se han levantado viviendas bajas, comercios y diversos edificios administrativos. La sede de la municipalidad cita en la avenida costanera, ocupa desde 1978 el edificio del ex Gran Hotel Tuyú. Esta construcción conserva su fachada original, que es de finales de la década de 1940. Su histórico muelle de pesca, de 100 metros de largo, fue construido en 1952, con 210 pilotes de madera misionera. El Faro de Mar del Tuyú es de suma importancia para la navegación costera y especialmente para los barcos pesqueros. Allí está emplazado un monumento que recuerda a los 32 fusilados por el alzamiento del 9 de junio de 1956, tras el derrocamiento del general Perón. La obra es del artista Ricardo de Emilio. Sus playas se caracterizan por ser llanas de un ancho variable de 100 a 150 metros, acompañadas por frondosos médanos. Sus aguas son tranquilas y cálidas, de poca profundidad y suave oleaje. Llamada la Playa del Millón de Pinos, Costa del Este posee tres complejos de tiempo compartido y un club campestre, conformando un tipo de edificación netamente residencial, que solo se da en esta zona. Las playas de Costa del Este culminan en dunas protegidas por tamariscos y acacias. Costa del Este posee todo lo necesario para que lograr ese encuentro primitivo y esencial con la naturaleza y su legado. Conocerla, recorrer sus calles y disfrutar su entorno de bosque y naturaleza es un verdadero regalo a los sentidos. Las playas de aguas verdes combinan tranquilidad y paisaje natural con el contrafondo histórico del Castillo Dujau, una de las primeras edificaciones del Partido de la Costa, que se destaca por su arquitectura con rasgos normandos y un muy cuidado parque. Tiene sus playas limitadas por un cordón de dunas de altura variable, entre los 2 y los 6 metros, y fijado con tamariscos. Unos pocos locales comerciales alternan con viviendas tipo chalet. Aguas verdes, un pequeño enclave marítimo ideal para disfrutar de la naturaleza y de playas vírgenes. La Lucila del Mar tiene ese encanto que dan las añejas arboledas y las casas de techos bajos, junto a su muelle de pesca de robustos pilares, el más pintoresco del partido, una construcción de madera de 100 metros de longitud, con atractivos desniveles que causan una altura variable entre 4 y 6 metros, con una capacidad para albergar hasta 3.000 personas. Posee una gran avenida costanera, abundantemente forestada con eucaliptos utilizados para fijar las dunas. Jardín del Partido de la Costa, La Lucila del Mar, combina encantos naturales con agraciadas construcciones de techos bajos y un magnífico pinar, conformando un paisaje armonizado donde no existe mejor opción que salir a pasear, caminando, en bicicleta o cabalgando serenamente. Sus parques y paseos cuidadosamente diagramados, sus amplias playas y sus extensos bosques de eucaliptos y pinos, invitan a disfrutar a pleno de la naturaleza. Costa Azul es un pequeño balneario que fue tradicionalmente residencial. Contrastando con lo agreste de sus playas, la nota original la dan sus chalets, construidos en forma de barco con vista al mar. Es un balneario de amplias playas donde se pueden observar los restos del naufragio Mar del Sur. En noviembre de 1924, soportando un temporal inusual que hizo peligrar varias embarcaciones, varó en Costa Azul al mando del capitán Gaspar Zaputovic, un reconocido marino. Un incendio antes de rescatar toda su carga fue el misterio que envolvió este siniestro y las explosiones producidas a bordo destrozaron el casco. San Bernardo es por su tamaño e infraestructura de servicios uno de los epicentros turísticos del partido. Conformada en la década del 40 por el visionario Juan Carlos Chiosa y un grupo de amigos que emprendieron un fuerte proceso de forestación, hoy es una ciudad con una completa propuesta recreativa para los turistas que la visitan a lo largo de todo el año. Desde su fundación en 1942, la labor de sus iniciadores fue intensa y múltiple. La siembra y la fijación de la tierra, la forestación y muchas otras tareas permitieron su concepción. Sus departamentos, casas y paseos de compras, al igual que su ambiente natural y sus playas, bordeadas por un cordón de médanos con abundante vegetación, distinguen a una localidad en constante crecimiento. Durante el día, la zona balnearia se transforma en un escenario majestuoso. Es que en San Bernardo, las altas temperaturas se contrarrestan con la frescura del agua y de la arena de su playa. Por la tarde, su plaza de juegos es la atracción de los más chicos. Muy cerca la pista de skate es el lugar en el cual se reúnen los jóvenes amantes del deporte. Al caer la tarde, la ciudad se ilumina. Numerosas confiterías, discos y pubs, desplegadas a lo largo de las avenidas principales, satisfacen todos los gustos. La calle peatonal Chiosa es un paso obligado antes o después de una jornada de playa, porque alberga múltiples comercios para los gustos de todos los visitantes. Su feria de artesanos ofrece variedad en artículos regionales y manualidades elaboradas por los artistas de todo el país. Recorrer sus calles, peatonales y espectáculos al aire libre por la noche es un paseo obligado. La magia del Partido de la Costa te espera en este verano. Construcciones J y C Albañilería, pintura, plomero, electricista, gasista matriculado, trabajos en toda la costa. Estilista Unisex Simonet Depilación, masajes, tratamientos capilares Novias, 15 años, Simonet Balneario Puerto Macalá Un exclusivo lugar para pasar el día ubicado en Costanera entre Querini y Andrade San Bernardo, Partido de la Costa Balneario Puerto Macalá Hotel Bel Sur Cocheras cubiertas Salones de usos múltiples Microcine para 120 personas Piscina Semiolímpica En Bel Sur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio combinados con la mejor atención para que su estadía en San Bernardo sea inolvidable Entretenimiento para todas las edades Shows musicales en vivo Cancha de tenis y de voley Gimnasio Conózcanos y disfrute a pleno de sus vacaciones www.hotelbelsur.com.ar Restaurante Bel Sur La mejor opción gastronómica en San Bernardo Pastas, minutas, mariscos preparados para satisfacer los paladares más exigentes Restaurante Bel Sur Esquiu y Mitre San Bernardo Balneario Alumar Carpas, sombrillas Juegos para los más chicos Taberna, mariscos Balneario Alumar Relajación, descanso y diversión en San Bernardo Avenida Costanera Entre Strobel y De La Reducción Panadería, confitería La Madrecita Factura a la manteca Budines, tortas Sándwich de miga Fabricación propia Atención personalizada todo el año Lavandería Pura Espuma Sistema Marva Abierto todo el año Retiro y entrega a domicilio sin cargo Lavadero automático Oto En Mar de Ajo Farmacia San Bernardo Perfumería Abierto todo el año Atención a obras sociales Aceptamos todas las tarjetas de crédito Chiosa 2042 San Bernardo Acerradero Los Vinos de San Bernardo Ventas de maderas duras y pino Muebles y carpintería de obra Madariaga 2345 San Bernardo La mejor calidad de madera Acerradero Los Vinos de San Bernardo Sandro Juchani Maestro mayor de obras Planos, proyectos, dirección de obras y ejecución En Mar del Tuyú Calle 2 número 8185 Confiabilidad, responsabilidad, compromiso y experiencia Sandro Juchani Ahora en Costa Esmeralda La Gran Familia Restaurán Pastas caseras, pescados, mariscos y parrilla al carbón Platos especiales, menú infantil, juegos para niños, jardín de invierno JF Club de Mar Parador, restobar, cena frente al mar Minutas, cafetería, picadas, tragos, ensaladas, pizzas, empanadas JF Club de Mar CR Lavadero de autos artesanal Lavado de autos, camionetas, limpieza de tapizados y accesorios CR Andrada y Tucumán, San Bernardo Vivero La Oruga Plantas de exteriores e interiores Asesoramiento profesional Vivero La Oruga Junto al desarrollo de San Bernardo Balneario Mare Blu Carpas y sombrillas Duchas, baños públicos Sala de primeros auxilios y parrillas Entre otros servicios Balneario Mare Blu Te espera en San Bernardo para que disfrutes de tus vacaciones Restaurante Pipo Marisquería, pastas y parrilla Estacionamiento propio La mejor atención Servicio de excepción Calidad en cada mesa Sabor y aromas inigualables Pipo lo espera en Estrobel 83, San Bernardo Abel, su roticería Comidas caseras, platos fríos y calientes Porciones abundantes Ambiente climatizado Encontranos en Hernández 85, San Bernardo Nuestro director comercial Fernando Castro Nuestro director comercial Sabe muy bien Todos sabemos Pero él Que fue un navegante Que trabajó en la manera mercante Tenía un puesto importante En el barco Él sabe bien Que es el carajo No es una mala palabra Pero es importante decir Algo Si Le estoy diciendo a la gente Que Fernando Castro Es el director comercial Es así Y Este señor Amigo mío Deja ese puesto En esos viajes Largos Que hacía Y que estaba muy bien Porque el amor Pudo más El amor A Gadi Que está mirando el programa Su querida esposa Y fundamentalmente A sus hijos A quienes En un viaje largo A Ezequiel Por ejemplo Cuando veía De pronto no lo conocía Dijo esto no es para mí Dejó el bienestar económico Dejó Todo Porque Ezequiel y Carolina Según sus Sentimientos De padre Y de esposo Requerían Como Gaby Aunque no se lo dijeran Su presencia Un ejemplo Fernando Castro Mi amigo De familia De hombre de familia De un romántico Nunca se lo dije Lo digo en cámara Extraordinario Y entonces Todos los años Él va al partido De la costa Con sus hijos Carolina y Ezequiel Crecieron En San Bernardo Y tuvieron sus amistades Ahora claro Transitan Y pueden estar Transitando Otros caminos Vienen novios Novias Y Fernando Gaby Sienten un poquito Como que No, no, no Se van un tiempito Pero vuelven Siempre vuelven Especialmente Carolina y Ezequiel Que han sido Educados Que han tenido El privilegio De tener A papá Fernando Y a mamá Gaby Que han cumplido Y cumplen Con la misión Difícil De educar Amando Un regalito Para vos amigo La directora Madel Martínez A cada rato Viene y me dice Jorge ¿Por qué no habla De los momentos Maravillosos Que usted vivió Con Isabel Con Fernando Con Rosana En esos lugares Cerquita Allá del Faro Donde iba a pescar Con Alberto Subiría El director del programa Mi amigo Con Alicia Con sus tres hijos Alejandra Dero Y Paula Alejandro Vera Vero Y Paula Verónica Y Paula Tres seres queridos Míos también Y con ellos Íbamos a pescar Y habíamos comprado Dos Autos especiales Dos ship Y nos íbamos lejos Y estábamos solitos Pero no estábamos solos Estábamos en contacto De esta maravillosa Naturaleza Que a los argentinos Le ha sido brindada En este Lugarcito De la tierra nuestra En el partido De la costa Donde Hacíamos de todo Jugábamos todo el día Y pescábamos Y hay fotos Y pescábamos Y a veces Lo que pescábamos Poníamos una parrilla Y lo asábamos En familia Con amigos ¿Cómo no voy a amar El partido de la costa? ¿Cómo no te voy a querer? Querido lugar De mi país Si mis amigos Como Fernando Castro Y Gaby Alberto Subiría Y Alicia Isabel Isabel Mi esposa y yo Te hemos vivido Intensamente Te hemos gozado Esos lugares Encantadores Y es ahora El momento Entonces De presentar Mar de Ajó ¿Qué playa? Dios mío Nueva Atlantis O Atlantis Punta Médanos Alberto Si habremos pescado ahí Pinar del Sol Y ahora La bellísima Costa Esmeralda Con este calor Te estoy hablando de eso No te están dando ganas De irte el fin de semana Ya viene febrero Ya viene Costos un poquito más bajos Para que puedas ir Te vas a encontrar Porque ahí tenés todo 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 En el partido de la costa Atención país El partido de la costa Te espera Como cada año Nuestro recorrido Sigue Las playas De Mar de Ajó Son las más anchas De la costa Y tienen como misterio Los barcos hundidos Con sus leyendas De naufragios Y tesoros perdidos Mar de Ajó Es una de las localidades Más populosas Del partido de la costa Y su balneario Es el más antiguo El suave declive De sus playas Y las aguas templadas Del mar Ofrecen un atractivo Sin igual Para los numerosos turistas Que se congregan aquí En la temporada veraniega Ay, tiene una playa inmensa La tranquilidad Es hermoso, sí Es para ponerse pilas Y volver de nuevo A trabajar El espacio Demarcado por la localidad Convoca a grandes y chicos A disfrutar De un ambiente decorado Con infinitos entretenimientos La excusa perfecta Para relajar el cuerpo Y el espíritu El lugar indicado Para deleitarse Con la paz Y tranquilidad Que provoca el descanso Bajo la calidez Del sol De la costa argentina Venimos hace 15 años Más o menos Todos la familia Y tratamos, bueno De pasar el lindo Un lugar que siempre Nos recibe muy bien Así que estamos muy contentos El ingreso a la ciudad Nos da la bienvenida Con un paseo cultural Que nos conduce Hasta la famosa Orca de Mar de Ajó Punto de encuentro De todos sus visitantes Su muelle Es el más largo Del partido Con sus 270 metros De longitud El partido de la costa Es también conocido Por la pesca Allí Pueden encontrarse Corvinas Rubias y negras Cazones Y pejerreyes El monumento A el libertador Y el mar En homenaje Al general San Martín El naufragio Margareta El mural La Margarita El casino Y el autódromo Regional Rotonda De Mar de Ajó Constituyen Importantes Atractivos Para el lugar Su ejido Urbano Está compuesto Por bellas Casas Que se destacan Por su tamaño Diseño Y estilo De igual manera Posee espacios Verdes Para que niños Y adultos Puedan encontrar Sosiego Gracias a la Conciencia Ambiental De sus habitantes Sus playas Amplias Extensas Y de suave Pendientes Son muy limpias Y seguras Allí Se practican Gran diversidad De deportes Y actividades Recreativas De todo tipo Estamos acá Firme Hay un turno De 9 de la mañana Hasta las 8 de la noche Del otro lado También hay otro compañero Y La estadística De rescate Casi todos los días Tenemos Y por suerte Bueno Los compañeros De al lado Y nosotros Y el grupo Del otro lado También Trabajamos en conjunto Y gracias a Dios Hasta ahora Nunca pasó nada Y no va a pasar tampoco Así que los invito A todos Que vengan Al partido De la costa Amarajó Los espera Y lo mejor De todo Cada una De sus mañanas Y sus tardes Convoca a miles De personas A vivir plenamente El partido De la costa Nueva Atlantis Es una apacible Localidad Con amplias playas Que invita Al disfrute De cabalgatas Y paseos Por sus paisajes Agrestes Ideal Para el descanso Para desenchufarse Del mundo Pinar del Sol Es la siguiente parada Punta Médanos Un punto Poco conocido De la costa Atlántica Que atrae Por su salvaje Belleza Y su relativa Pureza Ya que se encuentra Poco explotado Turísticamente El principal Atractivo Es su faro Una estructura De forma tubular Con láminas De hierro De 8 milímetros De espesor Y 298 escalones La altura De la torre Es de 58 metros Y 80 centímetros Y su alcance Luminoso Es de 36 Millas marinas Se libró Al servicio El 9 de julio De 1893 Y fue declarado De interés Histórico Municipal Al cumplir Sus 100 años De vida Punta Médanos Se ubica A unos 15 kilómetros Al sur De la ciudad De Mar de Ajó Y constituye El extremo Meridional Del extenso Cabo San Antonio Las costas Del Cabo San Antonio Ofrecen Numerosos testimonios De naufragios A lo largo De sus 80 kilómetros Un ejemplo De ello Es el Carnac La abundancia De accidentes Se debió A la naturaleza De las costas Con bancos De arena En tiempo De intenso Tráfico marino Por la ruta Por la ruta Del Cabo de Hornos La ausencia De faros Y los inexactos Mapas De la época Aumentaban El riesgo Costa Esmeralda Es la localidad Más incipiente Del partido De la costa Se caracteriza Por su barrio Residencial Grandes bosques Y encanto Y encanto natural Y su golf club Con 18 hoyos Uno de los más importantes Del país Con sus 3 kilómetros De playa Y sus plantaciones De pinos Su diseño Fue especialmente Pensado Para garantizar Un crecimiento Armónico De manera De que cada una De las áreas Recibiera un tratamiento Acorde a su destino Y sin afectar Las restantes El partido De la costa Más cerca En todo sentido Te espera En tus vacaciones En este 2015 Acercate A vivirlo Lantaño Hotel A 80 metros Del mar Habitaciones Con baño privado Y televisión Por cable Estacionamiento Excursiones Estudiantiles Contingente Jubilados Viaje y Gas Distribuidor oficial De Shell Gas Venta por mayor Y menor Desde Las Toninas Hasta Nueva Atlantis Reparto a domicilio Viaje y Gas Gran Carnicería Fiambrería Y Verdulería El Talar Entre Ríos 177 Mar de Ajó Jos Vinoteca Entre Ríos 177 Mar de Ajó Donadío Demoliciones Movimientos de suelos Alquiler de volquetes Y volquetines Palas cargadoras Ventas de rellenos Donadío Juansi Frutas y verduras Reparto a domicilio Servicios para hoteles Restaurantes Rotiserías Y verdulerías La responsabilidad Y calidad De siempre Río Uruguay Seguros Impecable conducta Resultados Enfoque en el cliente Prestaciones de calidad RSE Y defensa De los intereses Regionales Automotores Autocas Servicio de excelencia La mejor atención Confiabilidad Y compromiso Avenida Libertador 673 Mar de Ajó Bianca Ascensores Empresa en constante crecimiento Al servicio de los profesionales De la construcción Más de 2.000 ascensores Instalados en toda la Argentina Marca líder La firma Bianca Ascensores Está presente En el partido De la costa Con Juan Carlos MDA Gas Venta de materiales Por mayor y menor Proyecto Dirección Y desarrollo De obras de gas Asesoramiento técnico Servicios adicionales MDA Gas Estuvo a cargo De la colocación Del primer medidor De gas En Costa Esmeralda Silvio Hotel Mar de Ajó Hospitalidad Y calidez Excelente ubicación Sobre la playa Los servicios Más completos La mejor atención Silvio Hotel Avenida Costanera Y Torino Mar de Ajó Camping Nueva Atlantis Parcelas delimitadas Por fogones Acceso directo Para embarcaciones Y pesca Duchas Agua caliente Las 24 horas Restobar Proveeduría Recreación Amplia playa Con guardavidas Sala de TV Y video Reparar cañerías Subterráneas Dejó de ser un problema Forever Pipe Las inspecciona Por dentro Con un robot Teleguiado Por computadora Y reconstruye Totalmente su estructura Saneando así Cloacas Acueductos Y gasoductos Rápida Y eficazmente Forever Pipe Reconstrucción Caños Sociedad Anónima La respuesta ideal Hotel Milán En el corazón De Buenos Aires Roteado de Restaurants Cafés Y teatros Hotel Milán Le ofrece 60 habitaciones Y departamentos Combinados Con la mejor atención Hotel Milán Su lugar en Buenos Aires A pocos metros De Avenida Corrientes A 50 metros Del Congreso Sobre la Avenida Rivadavia Hotel Uno Buenos Aires Suits Brinda a sus clientes Bienestar Y satisfacción Durante su estancia Plaza Asturias La mejor comida española En Buenos Aires Un punto gastronómico Con sello propio En la ciudad Avenida De Mayo 1199 La posta de los Tucu Calidad y sabor En cada plato Lo mejor de la gastronomía En el centro porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires Hay un altísimo consumo De energía Porque claro Están todos con los aires Acondicionados Y ahora hay aires Acondicionados Hasta en las villas Yo pasé por las villas Tendría Y no veo aire acondicionado Por todos lados De manera que Bueno Es alta La temperatura Cuidado a las personas mayores Cuidado a los niños Hay que tomar mucha agua Y bueno Aquellos que están disfrutando El mar Qué maravilla ¿No? Y el partido de la costa Ni hablar Hay que hacer Un uso racional De la energía Está bien Si usted tiene un aire acondicionado Úselo Pero si Si lo tiene Póngalo a 24 Y si tiene En una habitación No lo deje prendido Esté con el aire acondicionado Use todo lo que necesita No más No derroche Porque este es un tema Muy serio Pero muy serio Bueno Hacemos una pausa Un pequeño corte Inmediatamente volvemos Segundo Acueducto acueducto del Chaco Gallegos Transportel Patagónica Eficiencia La comida de la comunidad Otoyo Un ambiente acogedor Y una cordial atención Lo invitan a disfrutar De la mejor comida española Ubicado en Belgrano 1825 En el barrio de Congreso Es un lugar que alberga Un pedacito de España Un restaurante Para ir y volver Status La mejor comida típica Del Perú En Buenos Aires Status Virrey Ceballos 178 Apart Hotel Y Spa Congreso 71 amplios departamentos Totalmente equipados Esperan al visitante Para que se sienta Como en su casa Conozca su distinguido Servicio de spa Y todas sus propuestas www.apartcongreso.com.ar Ediciones CICUS Libros para una cultura De la integración La buena lectura Ilumina Ediciones CICUS www.cicus.org.ar Nuevos destinos Bariloche Neuquén Santa Rosa Costera Criolla En tu camino Siempre Primer piso restaurante En la ciudad de Paraná Ofrece una propuesta Gastronómica Que se destaca Y se diferencia Primer piso restaurante Una invitación Al buen gusto Empresa El Santiago Tocumán Nueva Esperanza Santiago del Estero Córdoba Rosario Buenos Aires La Plata Realice sus consultas online Empresa El Santiago El placer De viajar La Robla Tribunales La clásica La tradicional La de siempre Viamonte 1615 Sabor popular español Mariscos frescos Y la mejor atención Seguinos en Facebook La Robla Viamonte Ya salimos todos Para La Robla Tribunales Y Olé Debo decir Que la semana que viene Y Leo Tendremos La última semifinal Del año De El concurso Más cerca de tu historia Atención Entre Ríos De Oro Verde Estará aquí Estefanía Correjo Cornejo 18 años De La Valle Mendoza La señorita Carla Ferrer De Animaná Salta la Linda Estará presente Ahí Aida Daniela Gutiérrez Y de Selva Santiago del Estero Florencia Noraly Edita Tabano Todas ellas Buscando Un lugarcito En la gran final De este concurso Intitulado Más cerca de tu historia Ha llegado el momento En nuestro país En que La justicia Haga justicia Alguna vez Que el Poder Judicial Intervenga Para que se esclarezca El asesinato Del fiscal Nisman La sociedad Toda Quiere saber Quién Mató A este hombre Y por qué Es fundamental Yo Hace muchos años Que sostengo Aquellos que me siguen Por Rivadavia Continental Mundo Belgrano Espléndi Colonia Nacional Canal 13 Canal 2 Cien Pero mismo En programas científicos Y educativos Que necesito Contar Con jueces De barba Blanca Y larga Y que quiero significar Con ello Jueces elegidos Por el pueblo Jueces elegidos En el barrio En la ciudad En el pueblo ¿Por quiénes? Por aquellos Que conocemos De pronto A ese abogado Que es honesto Que es honesto Inteligente Buena persona Y que tiene que ser juez Por decisión soberana Trabajar todo el verano Con la competencia Latinoamericana De agua Energía Ambiente Y minería También con más cerca De tu historia Así que voy a estar pescando Si hay pesca Pero disfrutando Y saludando A toda la gente querida Del partido De la costa Que importante es Digo siempre Hace tiempo que no lo digo Ir a visitar A nuestros abuelos Yo no tuve el privilegio De tener abuelos Si vos tenés ese privilegio Anda a verlos Hacele una caricia Mil caricias Dale muchos besos ¿Y por qué no te atreves A decirles A ellos Los quiero abuelitos Te quiero abuela Te quiero abuelito Te quiero mucho Sé que de ahí vengo ¿Por qué no me contás Tus historias Tus problemas Tus alegrías Tus tristezas Y si a los abuelos No les alcanza El sueldo Porque lo que ganan De jubilación Es poquito Bueno Llenar la heladera Alguna vez Comprar de los remedios Decirle abuelo ¿Qué necesitas? Abuelita ¿Qué necesitas? Y eso Te va a hacer sentir mejor Estoy Casi seguro Me hacen así Pero todavía falta un minuto No falta un minuto Entonces La semana que viene Estamos Aquí Nuevamente Con la última Semifinal Del concurso Más cerca de tu historia Pero paso el chivo El sábado a las 10 de la mañana Elemento vital ¿Dónde? CN23 ¿A qué hora? A las 10 de la mañana Que tengas muy buenas tardes Que la pases muy bien Y estás en familia Mucho mejor Chao El sábado a las 10 de la mañana Gracias por ver el video Gracias.